De la mayor agonía y por ser consoladora de la mayor agonía Y por ser consoladora de la mayor agonía De la mayor agonía, así que en tu romería Está aprendiendo a mover lo que será con usted Personalmente amaría Y te digo que te quiero, de mayor va a pedirte lo que solamente sabe Como mi madre me quiere, nunca va a quererme nadie Esperando este momento vivo, soñando contigo Sueño que te estoy cantando, tengo amor por testigo Tengo amor por testigo, un campanil repicando Esta tarde del domingo, me ha despertado del sueño Y aquí vuelvo a estar contigo Yo quiero verte, año tras año Dame fuerza pa' venir, quiero romperme cantando el corazón para ti Campanil pregonando Ya está la vida saliendo Campanil pregonando Ya está la vida saliendo Campanil pregonando Campanil pregonando El aire le va a gastar, me llego que me va rezando El monte es la misma gloria, a lo que me van llevando Y el brillo de tu mirada Cuando sabes de tu hermita El monte mayor va cambiando Porque sabes que te están venciendo Que a dónde te está a llevar Para decir madre mía No encuentro justo el momento Para decir madre mía No encuentro justo el momento Para decir madre mía No encuentro justo el momento No encuentro justo el momento Porque verte aquí es poesía Me sobra hasta lo que siento Y es que mirando tu cara Yo me quedo sin aliento Y mi voz ya no es mi voz Que canta mis sentimientos Palabras del corazón Yo sé por qué tú elegiste Una encina para alumbrarla Una encina para alumbrarla Yo sé por qué tú elegiste Una encina para alumbrarla Rodeada de pinar Y en un monte que te llama En un monte que te llama Y se ve en el horizonte Casa blanca y dorada Y una torre de una iglesia Que es igual que la vida y dorada Por eso te digo yo Que las cosas más bonitas En mis sueños se han quedado No tengo yo coronada Te quiero siempre a mi lado En el máximo que te llevaba Y en la casa de la iglesia Tu pueblo te levantaba Un monumento de reina Pa' que el pueblo te rezara Pa' que el pueblo te rezara Pa' que el pueblo te rezara Desde niño me enseñaron A que tú hubiera presente Que la Virgen es patrona Y alcaldesa para siempre De poco a donde te pongan Poner vendrán pa' rezarte Por la pasión que te tiene Porque el amor a la vida No se entiende con las leyes No se entiende con las leyes Acércala muy despacito Pasito a paso con arte Ay, con arte Acércala muy despacito Pasito a paso con arte Que quiero cantar bajito Costalero Costalero pa' rezale Ay, rezale Costalero, tú eres el mar Que por el monte la trae Y hoy mandas tú y nadie más Que es domingo por la tarde Parker Etc Cise 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 La 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 Esa luz que tú nos das Yo muero de sentimiento Que cuando te veo pasar Que solo mirarla Quita mi sufrir Que solo mirarla Quita mi sufrir Del marco rectivo, mi timonero Te doy gracias porque me das consuelo Si la cerca hay ahí Para el acostalero Delante ¡Viva la Virgen de Montemayor! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Pinares! ¡Viva! ¡Viva Juninho Chiquetito! ¡Viva! ¡Viva la más bonita! ¡Viva!